Padres de familia denunciaron que no tuvieron información oportuna sobre la jornada de vacunación contra el COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 años que presentan algún padecimiento crónico. De manera apresurada, tuvieron que acudir al módulo de inmunización instalado en la clínica hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zamora. En lo personal fue algo difícil en cuestión de darnos las noticias, de presentarnos en qué lugar, qué documentación hay que entregar, entonces está uno prácticamente adivinando hasta que no llega aquí ya se corrobora uno que la documentación es correcta, pero pues qué bueno que ya empezaron con esta parte de la población porque sí hay muchas personas que necesitan esa vacuna. Ella tiene un problema de diabetes, entonces pues me tengo que mover. Y en mi caso mi hijo tiene asma, entonces entra dentro del registro que están haciendo ahorita. Las personas interesadas deben llevar carnet de citas, cartilla de vacunación y resumen médico, CURP, acta de nacimiento del menor, comprobante de domicilio, consentimiento de los padres de familia, copia de una identificación oficial de los padres o tutores. Es importante, ¿verdad?, que sus médicos tratantes les extiendan un certificado. El certificado es para avalar que las personas que tienen tal o cual patología o comorbilidad, es decir, que tenga un padecimiento que me puede poner en riesgo, efectivamente es un proceso, ¿verdad?, valorado y evaluado por un médico, tenemos que ratificarlo como tal. El director del Centro de Salud, Jorge Roberto Vázquez Palacios, dijo que los adolescentes de 12 a 17 años que tengan condiciones cardíacas congénitas, hipertensión, obesidad, enfermedades pulmonares, asmáticos, faringitis crónicas, discapacidad, diabetes, afecciones renales, problemas hepáticos, entre otros, son candidatos para recibir el biológico. En la cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias, informó Fabiola Vázquez.